¡Suscríbete! Espero que me salga ahora buena parte y ahora parece que me está saliendo mejor. Que antes... Yo que no había visto eso. Casi muero. Que casi muero. ¿Y cómo lo mata? Lo matan no lo hija. Ya, ¿no? Es que no sé cómo te lo puedo explicar. Es que yo me creía que tú lo enredabas y del tirón se mataba. No, pero no. Se choca, como la cabeza... Tengo que con una serpiente delante. ¿Tú? ¿Esto funciona? No funciona. Pero vamos, ya está llamada al técnico. Ya está llamada al técnico. ¿Dos vestidos por acero? ¿Vamos? Tenemos vamos? Nos vamos. Mantenemos. Esco ciente. Vamos. Gracias. ay señores. Por favor, que quiero buena partida, ay que, que dice Hugo, que no me va a salir ni una buena porque estoy grabando, parece que madre mía, por fin buena partida, por fin, por fin y más allá, uh, Hugo, 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 Hugo En dos minutos solo, madre mía, el carraco, en dos minutos el top 10. Vale, top 9. Top número 9. 9, 9, 9, 9, 9. Camara, casi muero. Yo no enredo a la gente. Yo se lo enredo a los chicos. El zumo también, ¿verdad? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No!